Cuando te quedas embarazada y se trata de un embarazo deseado, la ilusión te inunda. Empiezas a imaginar cómo será tu nueva vida como madre. Te preguntas cómo será tu hijo o hija, qué le gustará, cuándo dará sus primeros pasos, qué palabra será la primera que diga, qué deportes practicará. Y aunque cuando te preguntan por el sexo del bebé, siempre contestas que lo que importa es que nazca sano, nunca llegas a imaginarte la magnitud de lo que significa tener un problema de salud como el de nuestros hijos. Los afectados por el síndrome por deficiencia de CDKL5. Nunca pensamos que fuera a ser una enfermedad tan cruel. Nos dijeron que tenía una enfermedad rara y que era CDKL5, pues dices, guau, ¿qué es esto? Y es justo ahí. En ese momento en el que empiezan a manifestarse los primeros síntomas de la enfermedad, ¿cuándo sabes que tu vida no va a ser como la de la mayoría de personas que te rodean? El síndrome de deficiencia de CDKL5 es una enfermedad neurogenética. Decimos que es neurogenética porque sus síntomas principales, sus manifestaciones principales son neurológicas y su causa es genética. La clasificamos como una enfermedad rara porque es infrecuente y normalmente está producido por mutaciones que son de novo. Llamamos mutaciones de novo cuando no son heredadas de la familia. Esto es muy importante porque siempre pensamos en una enfermedad genética como algo que es puramente hereditario. Las manifestaciones principales de esta enfermedad hacen que hablemos de ella como una encefalopatía epiléptica del desarrollo. Y esto tiene que ver con que los primeros síntomas de la enfermedad suelen ser crisis epilépticas, aunque puede haber otros síntomas asociados, y además hay un componente muy importante de afectación del neurodesarrollo. Es muy relevante que no tengamos en cuenta solo lo neurológico porque el síndrome por deficiencia de CdKL5 impacta en muchas otras áreas de la persona, desde el sistema intestinal, el sueño, la conducta, los problemas ortopédicos, los problemas en huesos y articulaciones, los problemas cardíacos y muchos otros. El síndrome de deficiencia de CdKL5 es una enfermedad genética que no se hereda, aunque sea genética, en la que una persona nace con una mutación en un gen que se llama CdKL5 y resulta ser un gen muy importante para el funcionamiento del cerebro. Sabemos que es un gen que modifica la proteína, modifica muchísimas otras, y el resultado final es una enfermedad de neurodesarrollo con epilepsia, retraso psicomotor, problemas de sueño, problemas respiratorios, muy complejo por falta de esa proteína clave, por culpa de esa mutación. En muchos de los casos el primer signo de que un niño ha nacido con síndrome de deficiencia en CdKL5 es una crisis epiléptica en los primeros meses, incluso primeras semanas de vida. Y al principio es eso, una epilepsia que sigue viniendo, que no responde a fármacos y que en general, si todo va bien, debería llevar a que se haga un estudio genético y se encuentre que ese niño tiene una mutación en CdKL5. A partir de ahí nos empezamos a dar cuenta de que hay un retraso de neurodesarrollo en general. En general, depende muchísimo porque hay casos más leves, casos más agresivos. Al final, cuando crecen, muchísimos de estos afectados no llegan a andar, no llegan a hablar, sobre todo no llegan a hablar, tendrán problemas a la hora de utilizar las manos, problemas de sueño. Es una enfermedad que afecta globalmente al individuo, pero de forma muy variable de persona a persona. Para nosotros, como padres y madres, el síndrome por deficiencia de CdKL5 es mucho más, va mucho más allá. Es una forma distinta de entender la vida. Es limitar las expectativas con respecto al tipo de vida que puede vivir tu hijo o tu hija. En definitiva, son preocupaciones que nunca cesan. Bueno, al final es todos los días levantarte y ver qué va a acontecer, ¿no? Entonces, pues bueno, no sabes por dónde va a salir el día, cómo se va a encontrar ella, si va a ser un día bueno, si va a ser un día malo. Y bueno, pues aprendes a vivir el día a día. Los momentos buenos, pues saborearlos y sacarlos el mayor partido. Y a partir de ahí, pues nada. Convivir con el síndrome, para mí, bueno, lo pongo siempre, lo asimilo como a una montaña rusa. Al final hay momentos en los que hay más tranquilidad, más felicidad, Lucía está mejor, más estable, entonces la familia está como más tranquila, más contenta. Hay días en los que empieza a estar peor, ya empezamos a ponernos todos más nerviosos, días pésimos, incluso con ingresos hospitalarios muy malos, pues te vienen momentos también muy tristes y muy de desesperanza y de saber o pensar por qué, por qué le ha pasado a ella, por qué nos ha pasado a nosotros. Y bueno, convivir con ellos, pues bueno, es algo como que estás como siempre en tensión, en tensión de decir qué pasará, no hay un momento como de tranquilidad o no, algo así. Sí, siempre, al final siempre tienes que estar alerta, esperando que pueda pasar alguna crisis. En nuestro caso, Lucía tiene las crisis bastante controladas, pero bueno, al final la crisis es algo como llevadero, aprendes a convivir con ello, igual que con los demás síntomas. Pero vamos, los demás síntomas al final son los que te... Te cambian la vida. Y te limitan más la vida, es decir, pues Lucía sufre bastante irritabilidad, no es capaz de gestionar, pues estar parada en los tiempos de espera, pues un montón de cosas. No comunica, que es también difícil de saber. Atascarse, pues es una comunicación muy básica, entonces pues bueno, pues lleva un trabajo diario y luego, bueno, menos mal que luego también hay muchos profesionales que en los colegios y demás que te ayudan y bueno, te hacen la vida más llevadera. Y luego, bueno, pues todo en la familia conlleva que toda la familia, ella tiene una hermana, pues todo se... al final se focaliza en su bienestar y pasan a segundo plano, pues otros aspectos de la vida que también son muy importantes, pero bueno, que hay que empezar, hay que aprender a integrarlos dentro de... pues de la enfermedad que tiene Lucía. Convivir con el síndrome Paula no es fácil, es una niña muy complicada. La sensación que tenemos es que no vamos al ritmo de los demás, vamos mucho más lento. Si alguien necesita media hora para hacer algo, nosotros necesitamos el doble, el triple o no sé. Entonces pues no podemos llevar a cabo muchas cosas que nos gustaría porque... bueno, pues dificultades que ella presenta en el comportamiento, en conducta, entonces es complicado. No podemos... no podemos seguir el ritmo de la gente normal, es prácticamente imposible. Luego la convivencia del día a día es difícil, porque ella pues necesita sus tiempos para la comida, para el baño, para... tiene una conducta muy difícil y es complicado a la hora de las comidas y de todo. Entonces... todo es complicado en nuestra vida. En nuestro caso convivir con el síndrome yo creo que es estar constantemente en estado de alerta. Estar mirándola a ver si hace algo distinto, a ver si no, porque de nuevo la niña tiene cinco meses, se le ve bastante, bastante bien, no vemos ningún signo más allá de las crisis. Bueno, y entonces la observamos con un nivel de detalle que no hacíamos con su hermana mayor. Cuántas veces se mira la mano, cómo se las mira, si se atraganta, si no se atraganta... Entonces estás constantemente en alerta y pendiente de si va a tener una crisis o no. Y bueno, imagino que nos tenemos que acostumbrar a vivir así y a relativizarlo todo un poquito. Bueno, es duro, es duro. Al final, una niña de tres años, que normalmente ya suelen ir a ir al baño, son un poquito ya dependientes o independientes. Y madre, pues, le tienes que hacer todo, pero bueno, es formal y de momento, bueno, lo llevamos bastante bien. Sí, eso es. Luego, según se va haciendo mayor, pues, creemos que las dificultades también irán aumentando, pero bueno, de momento... Y es por todos estos testimonios y para ayudar a todas las familias de afectados por el síndrome por deficiencia de CDKL5 que existe nuestra asociación y tiene una labor fundamental. Pues lo primero de todo existe porque no hay nada más difícil que enfrentarse a una página en blanco. Y de eso saben mucho nuestras familias fundadoras. Imaginad que a día de hoy os diagnostican CDKL5 y no hay nada. Cero información, cero personas que os puedan asesorar. Así es como empezaron nuestras familias fundadoras. Y de eso ya va a ser diez años. Empezaron de cero. Y ahora, gracias a la asociación y a esas primeras familias que empezaron a escribir en esa hoja en blanco, podemos disfrutar, podemos beneficiarnos de una... Nosotras nos prestamos beneficio de un trabajo excepcional. Somos literalmente una biblioteca de CDKL5 andante, con nuestra guía y todo. Pero esta página en blanco, que ya es un manuscrito bastante extenso, es una obra inacabada. Nos falta la cura. Y queremos dejar el mundo como nos hubiera gustado encontrarlo al principio de nuestro viaje. Nuestro objetivo es que las familias del futuro, en vez de empezar en una hoja en blanco, continúen escribiendo esa historia y nos cuenten cómo acaba. Que nos cuenten cómo acaba la revolución científica, con la cura y con la terapia génica que está por venir. Pues nuestra asociación es muy importante porque cada persona que diagnostican en España necesita tener un apoyo y unas personas que la respalden y que la asesoren, porque una vez que te dan un diagnóstico tan complejo, es muy importante saber cómo tratar a tu hija. Y eso es algo que solamente una asociación de pacientes te puede dar. La investigación y los avances en la ciencia y medicina son clave para conseguir ese objetivo tan merecido para nuestros afectados y que tanto anhelamos sus familiares. La cura. Pero para encontrar la cura, los investigadores necesitan conocer la enfermedad en profundidad. Y es aquí donde juegan un papel crucial la comunidad CDKL5 y las asociaciones de afectados por este síndrome. El síndrome en deficiencia CDKL5 es una enfermedad rara. Y en el mundo de las enfermedades raras el problema es que cada médico va a ver uno, dos, cinco pacientes como mucho. Entonces el conocimiento no lo tienen los médicos, lo tiene la comunidad de pacientes. Y de ahí el poder de cambiar la investigación, el conocimiento y el desarrollo de tratamientos. A través de unirse en fundaciones o asociaciones, de participar en registros, en estudios, las familias son capaces de aportarnos todos esos datos para que entendamos la enfermedad y sepamos cómo curarlas. De modo que el apoyo principal, el aporte principal es enseñarnos cómo funciona la enfermedad. Porque no lo sabe ningún médico, lo saben las familias de los afectados. En el mundo CDKL5 tenemos un registro internacional donde todas las familias de nueve idiomas diferentes, incluidos en español, pueden aportar los datos de su familiar, de su hijo o su hija con la enfermedad. Y eso nos permite a los científicos conocer mejor cómo es la enfermedad. Porque ahora mismo tenemos ya 300 familias, vamos a por 500, y eso es un conocimiento que no podría salir de ninguna otra parte. También permite a las empresas entender cuántas familias hay, en qué países están, qué edades tienen, los principales síntomas, con lo que nos ayuda a investigación, a desarrollo de fármacos. Y nos ayuda en el caso de España a que se sepa que somos muchos, que nos movilizamos muchos y que nos tengan en consideración cuando vienen todos esos ensayos clínicos. Pues facilitar el camino lo máximo posible a médicos e investigadores, por lo que contamos, porque colaboramos con ellos mano a mano, en todo aquello que necesiten. Y por otro lado, las familias. Yo creo que convertir nuestra experiencia personal en activismo es nuestro deber. Compartir una experiencia personal, individual y psicológica, con el fin de colocarla en un plano global y sociológico. Para poder acompañarnos y ayudarnos los unos a los otros. La asociación no solamente salva vidas, sino que además las dota de un profundo sentido de humanidad. Ser asociado es por ti, para los demás. Es decir, es tener el firme convencimiento de que formas parte de algo más grande, que eres parte de una historia, parte del cambio. Saber que tú importas, pero que importas como sociedad, como comunidad. Vivimos un momento emocionante en los últimos años en la investigación en CDKL5, porque hemos pasado de no conocer ni siquiera cuál era la causa de la enfermedad, a en estos momentos entender cuál es la constelación de manifestaciones que produce esta enfermedad. Empezar a tener los primeros tratamientos específicos, que en este momento solo son para las crisis epilépticas, que es uno de los síntomas más importantes, pero que vienen en curso otro tipo de tratamientos, pero también entender el impacto social y el impacto familiar de esta enfermedad. Entonces, es un recorrido completo que va desde la genética y la biología hasta la sociología y casi el impacto económico de esta enfermedad. Y es un momento muy bonito porque se está avanzando mucho en los últimos años. Ya tenemos muchas contestaciones a muchas preguntas que tienen que ver con cómo se desarrolla la enfermedad, cómo se manifiesta y cómo se vive con ella en el síndrome por deficiencia de CDKL5. Pero hay algo que la Asociación de Afectados, en este caso la Asociación de Afectados en España, nos puede ayudar muchísimo y es a contextualizar y a contestar preguntas que sean realmente importantes para los pacientes. Vivimos en un mundo en el cual hay mucha inversión en investigación, pero los recursos en realidad son limitados y poder dirigirlos a cosas que realmente sean significativas para las familias es muy importante. Y en ese sentido la asociación es fundamental. ¿Y qué pasa con el futuro? ¿Qué les espera a nuestros hijos? Sabemos que es incierto, pero también muy esperanzador. Médicos, investigadores, farmacéuticas, todos los agentes del cambio para encontrar la cura están remando en la misma dirección y es esa nuestra gran esperanza. Mi grupo de investigación, con otros grupos de investigación implicados en el desarrollo de nuevo conocimiento en CDKL5, ha trabajado en los últimos años en comunicación con la Asociación de CDKL5 y por ahora hemos publicado dos artículos, uno que tenía relación con cómo impacta a nivel familiar la enfermedad en las familias españolas, desde el diagnóstico hasta que los niños cumplen siete años. Hemos hecho otro estudio para ver cómo algunos tratamientos específicos que van contra las crisis epilépticas, como lo que llamamos los bloqueantes de canal de sodio, que son la carbacepina, la oscarbacepina, la bacosamida y otros de su familia, pueden mejorar los síntomas. Y ahora estamos trabajando en nuevos estudios. Uno de ellos tiene una perspectiva de lo que llamamos traslacional, que es intentar utilizar lo que aprendemos en el laboratorio en el propio paciente. Y ahí trabajamos con un grupo de Valencia del Centro de Investigación Príncipe Felipe, que está liderado por Ivo Galindo, que es intentar utilizar como modelo la mosca del vinagre para intentar sacar datos que luego puedan ayudar a la calidad de vida de nuestras familias. La comunidad de pacientes y de familias de CDKL5 tiene un factor completamente protagonista en muchos aspectos. Uno es la visibilización social, otro es la divulgación para la población general, otro es la docencia, y ahí tenemos un ejemplo muy importante en el cual la Asociación Española ha sido, yo creo que, líder internacional en el mundo hispano, haciendo un curso en español, el primero a nivel internacional, que fue online para intentar que el máximo de gente accediera e intentar que hubiera más conocimiento sobre la enfermedad. Y el cuarto punto es la investigación. Hay varios artículos y trabajos que se han publicado y también hay mucho compromiso con estudios como el CANDID. El CANDID ha sido un esfuerzo internacional liderado por la Fundación Lulu, que está centrada en la investigación para el desarrollo de terapias en el síndrome por deficiencia de CDKL5. Y en este estudio, que en realidad es sin tratamiento, es la antesala de las terapias génicas. Y en ese sentido, España, con diferentes hospitales que hemos participado, ha sido el máximo reclutador, es decir, el máximo número de familias a nivel internacional han sido en España, y esto, en buena parte, es gracias a la asociación de afectados. Como decía antes, el síndrome de deficiencia de CDKL5 es una enfermedad rara y para la mayoría no hay ni tratamientos, pero nosotros hemos conseguido darle la vuelta a esa historia y en unos pocos años hemos pasado de no tener ensayos clínicos a tener un fármaco probado. Y nada más que el 5% de las enfermedades raras tienen un fármaco probado. O sea, estamos ya allí. Tenemos un ensayo clínico en fase 3, tenemos terapias génicas en desarrollo que llegarán en ensayos clínicos, sino el año que viene, el siguiente, es tan eso como un año. Perspectivas de futuro, que esos ensayos que existen ahora se conviertan en aprobaciones y tengamos varios fármacos aprobados, que esas terapias génicas lleguen a ensayos clínicos y lleguen a más países y podamos tener a muchos de los afectados por fin tratados con terapias que tienen poder curativo. El futuro va hacia tratar la enfermedad, no solo el síntoma, hacia llegar con los tratamientos a todos y hacia mejorar el diagnóstico, que aunque parece que no es parte importante de tratamientos, es una parte esencial de saber cuántos somos y de poder llegar a todos. El futuro va ahí. Pues para mí recibir el diagnóstico fue como una jarra de agua fría, no me esperaba para nada algo así, porque aunque las crisis son evidentes, para ello fuimos al hospital, lo recibimos muy pronto, nos dijeron que tardarían meses en estar y en dos semanas apenas salir del hospital lo tuvimos y cuando nos dijeron esto y lo que implicaba, pues muy duro, muy duro porque te dicen poco, te dicen que hay pocos diagnosticados y los que hay son muy graves y luego te pones a leer en internet y en fin, la incertidumbre de no saber qué va a pasar, de cómo va a ser el futuro y sobre todo porque a ella la veíamos perfectamente, excepto las crisis, el resto lo veíamos bien y es como que te cuesta creerlo un poquito. Sí, yo lo que destacaría es que para el tipo de noticia que te dan creo no haber reaccionado de ninguna forma en particular simplemente por no haberlo asumido. Te dicen que tu hija tiene una enfermedad muy grave e incurable y simplemente es que no lo procesas. Entonces, incluso pasan semanas y al no verle signos visibles a la niña, porque nos lo han dicho afortunadamente dentro de la mala suerte, muy temprano, pues simplemente es que no te da tiempo a procesarlo. Sientes que el mundo se te cae encima porque todas las esperanzas que tenías en el futuro de tu hija pues de repente se rompen en mil pedazos. Fue, pues eso, un jarro de agua fría. Estábamos en una consulta de un médico privado, un genio, el hombre, y se me quedó grabado. Y yo, pero ¿qué queréis saber? Digo yo la verdad. Y tan pronto nos lo dijo, mazazo, nunca pensamos que fuera a ser pues eso, una enfermedad tan cruel. La verdad es que para mí fue como un jarro de agua fría porque después de hacer muchas pruebas y ir quitando síndromes y eso, pues el día tardaron un año y medio en decirnos lo que era y bueno, fatal, se nos hundió el mundo. Pero bueno, siempre he sido muy positiva y lo que he pensado es luchar. Por lo menos ya tenemos el nombre a su enfermedad. Bueno, recibir el diagnóstico fue algo complicado, fue difícil. Sabíamos que estaba mal, que había algo, pero pues no te lo esperas. No sabes qué es lo que hay. Y entonces el diagnóstico te da una visión de futuro, de lo que puede pasar, de cómo puede evolucionar y fue difícil. Fue una etapa muy complicada. Pues recibir el diagnóstico fue una noticia súper triste porque bueno, siempre tienes la esperanza de que puede ser algo benigno, lo que le está pasando, que como es tan bebé, pues tienes la esperanza de que no va a ser algo tan catastrófico. Bueno, pues tardaron mucho en darnos el diagnóstico, pasaron casi cuatro meses y fueron cuatro meses complicados, con abril con muchas crisis, muchos síntomas. Entonces cuando nos dieron el diagnóstico fue muy duro, pero a la vez fue un alivio. Un alivio por poner un nombre y saber cuál era la enfermedad y saber a lo que nos enfrentábamos. Bueno, pues al principio fue un golpe duro. Pero luego, bueno, dices, ya sabemos lo que tenemos y ya sabes a qué enfrentarte. ¿No? Sí. Porque sabíamos que había algo y el no saber. Y luego ya cuando te dan el diagnóstico, pues ya está. Ya sabes lo que hay y pa'lante. Eso es. No, yo decir que cuando nos dijeron que tenía una enfermedad rara y que era CDKL5, pues dices, guau, ¿qué es esto? porque no teníamos información, no sabíamos lo que era, no habíamos escuchado nunca y dices, guau, pero a la vez también sientes un alivio de que ya sabes lo que tiene. Estas y otras muchas familias de afectados son el motor de nuestra asociación. Desde la Asociación de Afectados del Síndrome por Deficiencia de CDKL5 España, trabajamos por y para ellos. Por tanto, la fuerza y el movimiento del molinillo no pueden parar. Pues la comunidad CDKL5 es como nuestro molinillo, es imparable. La comunidad CDKL5 es pues como la fuerza del viento que hace que los molinillos giren y que cuanto más giren los molinillos pues más se renueva la energía, que es justo lo que necesitan nuestros afectados, nuestra fuerza, nuestro viento y nuestro ánimo para continuar adelante en este camino y que su molinillo nunca se pare. La Asociación de CDKL5 España ha sido un motor de cambio, ha sido punta de lanza en cómo quizá puede evolucionar en muy poco tiempo una asociación de una enfermedad rara en nuestro contexto en los últimos años. ¿De qué manera lo ha hecho? Pues yo que he vivido el proceso como asesor médico en los últimos años, he visto como muchos profesionales han conocido de la enfermedad a través de la asociación, a través de folletos informativos, cursos online, en relación con las sociedades médicas, que es algo que a veces nos falta, ese diálogo no solo interdisciplinar dentro de los profesionales, sino también casi social, con el tejido civil y con los grupos asociativos. Y en ese sentido, la Asociación de CDKL5 España ha sido un ejemplo a seguir. En la comunidad internacional de CDKL5 tenemos una alianza, somos ya 35 países, la Fundación LULU también es parte, y entre tanta gente y tanto ruido, en realidad el grupo español de pacientes destaca mucho, y destaca por muchos proyectos, y os voy a contar algunos, por ejemplo, por la implicación y movilización. En la Fundación LULU tenemos un estudio internacional de 100 familias por muchos países, donde buscamos medir todos los síntomas de la enfermedad. Esto es un ensayo clínico que se llama observacional, muy complejo, y al buscar en todos los países, nos hemos dado cuenta de que España lidera la cantidad de reclutamiento en cuanto a hospitales, en cuanto a voluntarios, muy movilizado. Esa posiciona España en muy buen lugar en cuanto a imagen de hambre por ensayos clínicos y capacidad de hacer ensayos clínicos. Otro proyecto muy importante ha sido toda la labor de investigación. La Fundación Española ha colaborado con clínicos en hacer varios estudios médicos publicados con la Fundación, y a mí particularmente me gusta un estudio que hicieron de apoyar a un grupo de investigación en Valencia que hace estudios genéticos de CDKL5 en mosca de vinagre, que es un modelo animal que se usa mucho en investigación y que gracias a ese impulso inicial y a esa aportación económica, ese grupo ha conseguido ahora financiación internacional y estar en los mejores pódiums hablando y explicando esta enfermedad con el nombre del grupo de pacientes español. Y un tercer ejemplo sería la labor de asegurarse de que todos los médicos conocen la enfermedad. La Asociación Española organizó un curso en español para todos los profesionales médicos no solo de España, sino de la comunidad latinoamericana. Y de nuevo, ese liderazgo desde España que no deja de ser un grupo de pacientes pequeñito que no lleva ni 10 años a la hora de dar a conocer la enfermedad, de conseguir hacer ensayos clínicos y de conseguir avanzar la investigación. Muy buen trabajo. Trabajo, constancia y esperanza. Tres ingredientes necesarios y fundamentales para lograr que llegue la cura de la enfermedad. Una cura que permitirá el gran cambio que deseamos en la vida de nuestros hijos e hijas con síndrome por deficiencia CDKL5. Ya me conformaría solo con que pudiese caminar y que pudiese hablar y por lo menos saber qué es lo que siente, saber cuándo le duele algo, cuándo se encuentra mal, que me pudiera decir todo lo que pasa por su cabeza. Por lo menos que pudiera realizar tareas básicas, funciones básicas y eso. sobre todo lo que nos falta en este momento que pues es la comunicación para saber realmente cómo se siente. Hombre, pues que las crisis se le quitaran, que hubiera una cura y el futuro de mi hijo independiente total, independiente total. O sea... Que fuera lo más independiente posible dentro de la cabeza. Ya con el tiempo vamos adaptándonos a las circunstancias que cada día nos da y vamos cerrando un poco que el futuro sea siempre pues que ella esté feliz, que te haga fácil pasar los días a día, el día a día sea lo más como diría, más simple que avancemos en un pasito aunque sea pequeño. Al principio queríamos correr mucho, ya cada vez vamos conformándonos bueno o alegrándonos de cada pequeña meta que se va consiguiendo. entonces el futuro sería la cura lo que más queremos queremos que sea igual o de feliz que cualquier persona de su edad y que no se sienta integrada mayormente, que se sienta feliz. Sí, nosotros queremos que sea feliz, que nos haga una convivencia fácil, que queremos estar con ella y queremos que ella esté bien, que es lo que necesitamos. No le vamos a pedir grandes metas ni que lea ni que escriba pero sí que sea feliz y nos deja a nosotros ser felices junto a ella. En nuestro caso conseguir más autonomía, que pueda hacer cosas por sí sola, que pueda tener alguna meta propia ella porque siempre son nuestras metas, siempre al final nosotros somos los que le marcamos la meta, entonces necesitamos alguna terapia o algún avance que la libere porque parece ser que esa dependencia de nosotros aparte que nosotros nos agota es también agotadora para ellos. Entonces sería una gran ayuda a cualquier avance que se consiguiera. Principalmente yo diría un futuro sin crisis epilépticas porque al final es lo que te pone al límite cada vez que tiene una crisis y luego bueno, pues nos gustaría que tuviese más movilidad, que al menos pudiese limitarse, que no reconociese más, que se pudiese comunicar, que pudiésemos saber cuando se siente mal, cuando está bien, cuando está contenta. En la medicina y en la ciencia para poder aportarles a Dios una mayor calidad de vida no sé si será terapia génica o qué va a ser pero bueno, sí que creo que depende un poco de la medicina. Bueno, a mí lo que me gustaría es que para el día de cuando nosotros no estamos pues dejarle la vida un poco solucionada. Es un sitio donde va a estar bien cuidada y eso. Y que haya más investigación para la cura. Que las instituciones se involucren más y no dependamos de los políticos porque si se pone un partido político te da esto, si se pone el otro te lo quita y pues que pongan unas leyes pensando en las personas no nada. Y que haya más financiación. Yo lo que quiero imaginarme es que su grado de afectación es leve e independientemente de eso porque eso es como a mí me gustaría pero no está en nuestra mano lo que sí que no está en nuestra mano es darle todas las terapias toda la ayuda que necesite a nivel de atención temprana etc. Y luego claro la siguiente pregunta de que crees que es necesario para ello pues bueno cuantos más tratamientos terapias fármacos todo que más más financiación más recursos para más investigación y que la niña pueda llevar una vida lo más feliz y feliz posible y sobre todo el futuro al final lo que me encantaría es que la niña fuera autónoma. Me he enrollado mucho para decirte que lo que en realidad me gustaría es que la niña en un futuro sea autónoma y que el camino para ello pues sea bueno que no padezca que esté feliz que pueda andar que pueda hablar que pueda expresarse con la familia con los amigos que sea pues eso que lleve una vida plena eso es lo que a mí me gustaría. ¡Chapas a los 5! ¡Aquitos de legalismo!